El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. No una túnica de repuesto. Y añadió, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio, y si en algún lugar no los reciben y no los escuchan, al marcharse sacúdanse el polvo de los pies para probar culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, unguían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tomen asiento, queridos hermanos. La liturgia de este jueves 3 de febrero es una liturgia hermosa, de manera especial como todas, pero yo he decidido llamarla la liturgia de las recomendaciones hoy. ¿Por qué? Porque justamente el rey David da unas reglas de oro a su hijo Salomón que lo sucede en el trono. ¿Sí? Y digo regla de oro porque el rey David le dice a su hijo esta recomendación. Le dice que él ciertamente va a emprender su viaje, este viaje que todos vamos de una u otra forma, este pues a emprender en cualquier momento de nuestra vida. Pero el rey David le dice a su hijo ánimo, ánimo y le dice guarda las consignas del Señor tu Dios, caminando por sus sendas, guardando sus preceptos, mandatos, decretos y normas. Como están escritas en la ley de Moisés y le dice y tendrás éxito en todo lo que tú emprendas, donde quiera que vayas para que el Señor cumpla realmente sus promesas. Es decir, queridos hermanos, le da a su hijo Salomón esta regla de oro que vamos a ver en estos próximos días las realidades y la prosperidad del pueblo de Israel. Y la prosperidad del pueblo de Israel se da ¿por qué? Porque ellos cumplen la ley del Señor, cumplen los preceptos, cumplen sus mandatos. ¿Sí? Nos quiere decir con esto de que no van a caer, porque mucho más adelante vamos a ver cuando el pueblo nuevamente cae. ¿Sí? Es decir, el Señor entonces nos está revelando algo aquí hermoso y es que nuestra vida en Cristo Jesús va a tener sus altos y sus bajos. ¿Sí? Pero el peor error que nosotros podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados cuando sentimos que caemos. No, tenemos siempre que recordar que el Señor está ahí dispuesto a decirnos como hace tres días a la hija de Jairo. Talita cum, levántate, contigo hablo. ¿Sí? Es decir, el Señor siempre nos va a estar animando a nosotros ¿para qué? Para que nosotros avancemos en su camino, avancemos en nuestro caminar, avancemos en nuestra búsqueda sincera de Dios. ¿Sí? Porque nuestra meta es la vida eterna, queridos hermanos. Entonces, por eso hoy sabiamente escuchamos en el Libro de los Reyes cómo David le da esa recomendación, esa norma de oro a su hijo Salomón. ¿Sí? A su hijo Salomón. Entonces, de manera especial, pues el Señor hoy no nos está haciendo a nosotros, ¿sí? Y nos las está recordando y nos está diciendo, pues queridos hijos, si ustedes caminan cumpliendo mis preceptos y cumpliendo mis mandamientos, yo estoy con ustedes, ¿sí? Y todo lo que ustedes emprendan, todo lo que ustedes hagan, lo van a hacer para el bien, ¿sí? Para el bien de todos. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es obrar bien. En la ley del Señor la invitación que nos hace, queridos hermanos, es amarlo a Él ciertamente, sobre todas las cosas, pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros nuestra vida es desgastada en ese amor a Dios y en ese amor al prójimo, pues queridos hermanos, nos tiene que ir bien, ¿sí? Nos tiene que ir en la mayor de las veces de la vida, nos tiene que ir bien. No quiero decir con esto de que en algunos momentos no nos pasen cosas malas, ¿sí? Recuerden que a los buenos también les pasan cosas malas, ¿sí? A los buenos también les pasan cosas malas. Entonces, nosotros tenemos que vivir siempre con esa certeza, ¿sí? Si mi vida está siendo guiada, si mi vida está siendo desgastada, ¿sí? En ese amor a Dios, queridos hermanos, no temamos, ¿sí? No temamos, el Señor realmente está con nosotros y no deja de cumplir sus promesas. No deja de cumplir sus promesas. Es por eso que el Señor entonces en el Evangelio lo ratifica, ¿sí? Y le da recomendaciones a sus discípulos, ¿sí? Y las recomendaciones que el Señor le da a sus discípulos es para qué? Para que sus discípulos confíen plenamente en su amor y en su bondad, ¿sí? Para que ellos confíen en la presencia de Dios a través de la divina providencia, ¿sí? De la divina providencia. Es decir, el Señor nos provee. El Señor nos lo da absolutamente todo cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer, ¿sí? El Señor lo da absolutamente todo. El Señor lo hace próspero todo, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, pues el Señor hace próspera las obras de nuestras manos. Entonces el Señor confirmando en los discípulos y hoy también en nosotros la urgencia de la evangelización. Es decir, esa necesidad que siempre ha tenido la iglesia y que siempre tendrá, queridos hermanos, ¿sí? El anunciar el reino de Dios siempre ha sido una necesidad. Es mucha la cosecha, poco los trabajadores. Hace días atrás también leíamos cómo a través del evangelio según San Luca en su capítulo 10, nos invitaba a aclamar a Dios que aumentara el número de trabajadores para su mies, porque es abundante y los trabajadores cada vez son pocos. Entonces el Señor, consciente de esa necesidad, llamó a los discípulos y los envió de dos en dos. ¿A dónde? A los lugares donde Él pensaba ir, ¿sí? Y le dio entonces estas recomendaciones. Y la primera que le dijo fue que les daba el poder, ¿sí? Para liberar, para sanar, para proclamar esa buena noticia. Pero les dijo, no lleven por el camino dos túnicas, lleven una sola, lleven un bastón, no lleven alforja, no lleven dinero en la faja, ¿sí? Y el Señor les dijo, al lugar donde lleguen, coman y beban de lo que les den, ¿sí? Y si en algún lugar ustedes no los reciben, el Señor no les está diciendo aquí, peleen, reputen, no. El Señor les dijo, sacúdanse el polvo que se les ha pegado en sus sandalias de ese lugar como signo de protesta, ¿sí? Como signo de protesta. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, pues, que no llevaran tantas cosas. ¿Por qué? Porque es una invitación, queridos hermanos, que el Señor nos está haciendo a nosotros hoy a través de este evangelio, a confiar y a creer. Cuando nosotros realmente estamos haciendo lo que nos corresponde como bautizados, queridos hermanos, no nos falta absolutamente nada. No nos falta absolutamente nada. Dios lo da absolutamente todo. En este pasaje de las Escrituras de San Luis, de San Marcos, no lo leemos. Hay otros evangelistas que nos dicen que el mismo Jesús, con su propia boca, dijo, porque el que trabaja tiene derecho a su salario. Tiene derecho a su salario. Entonces, queridos hermanos, cuando realmente el Señor nos envía a todos y cada uno de nosotros a proclamar, cuando el Señor nos envía a todos y cada uno de nosotros a anunciar, nosotros tenemos que confiar plenamente en que Él está con nosotros y que no nos pasará absolutamente nada. No nos faltará y no nos pasará absolutamente nada. Lo peor que nosotros podemos hacer, queridos hermanos, es guardar silencio. Yo he venido últimamente recalcando y afirmando y confirmando en la vida de todos y cada uno de los que me escuchan, queridos hermanos, que la consecuencia que hoy nosotros estamos viviendo de mundo, es a raíz del silencio que nosotros como iglesia en muchos momentos hemos guardado. Cuando nosotros sencillamente nos hemos quedado callados, le hemos dado paso, le hemos dado opciones, le hemos dado ventaja a las cosas del mundo. Entonces yo por eso, durante todos estos días he estado repitiendo eso. Y yo creo que es uno de los grandes pecados que pocas veces confesamos. El silencio que nosotros muchas veces guardamos ante la injusticia, ante la desigualdad, ante, no sé, la mala acción de alguien que nosotros estemos viendo. El silencio que nosotros a veces guardamos ante las malas conductas que también nosotros podemos ver en nuestra familia. ¿Por qué? Porque todas esas conductas, todos esos malos ejemplos, toda esa indiferencia va haciendo réplica en la sociedad. ¿Sí? Va haciendo réplica en la sociedad y va teniendo su consecuencia en la vida de todos y cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos, el silencio que nosotros guardamos como cristianos ante las cosas injustas de la vida, la vida, ¿sí? Es un pecado, ¿sí? Es un pecado. Y tenemos que confesarlo, ¿por qué? Porque Dios no es un Dios indiferente. Dios es un Dios que da respuesta, ¿sí? Que si el Señor, este Jesús, veía que se estaba haciendo, se estaba cometiendo una injusticia, el Señor intervenía. ¿Sí? Si el Señor sabía que estábamos haciendo algo indebido, el Señor lo denunciaba, queridos hermanos. Entonces, el Señor hoy, este, nos lo recuerda. Hoy también nosotros, como los apóstoles, somos enviados, ¿sí? Somos enviados y nos invita a confiar, nos invita a caminar convencidos de que realmente Él está con nosotros, ¿sí? De que Él está con nosotros y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces, debemos animarnos, queridos hermanos, debemos animarnos, ¿para qué? Para que verdaderamente nosotros podamos ser esos anunciadores, esos proclamadores que el Señor quiere que existan en el mundo. Y damos entonces de manera especial al Señor Jesús en este día por el eterno descanso del alma de nuestra hermana Alicia Vergara. Su familia, sus hijos, este, pues, le recuerdan y, este, piden y claman, pues, al Señor que ella ya goce de la plenitud de la vida del reino de los cielos, ¿sí? Ya, este, son 18 años que, este, ella, este, pues, partió a la casa del Padre y encomendamos de manera especial a través de esta Eucaristía, este, su eterno descanso. Pidiéndole al Señor misericordia sobre su alma y perdón sobre todos y cada uno de los pecados, si nuestra hermana le llegó el momento de su partida con alguna situación no resuelta en su vida. Bueno, que María Santísima, nuestra madre, y su esposo, San José, intercedan por todos y cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Amén.